Por otra parte, cuatro bomberos de Evanston se están recuperando de heridas graves después de haber apagado un incendio en una vivienda en esa localidad. Dos bomberos resultaron heridos al colapsar parte del primer piso de una casa en la avenida Florencia de esa localidad. Tres personas junto a un perro y un gato fueron desplazados. Otro gato murió en el incendio. Los investigadores de Evanston dicen que la causa de las llamas fueron accidentales.